Yo soy Lía Gracias Está claro Que hoy nos toca afrontar Una cruda realidad Representada en las ocasionales vacaciones Que le han venido siendo otorgadas Al homicida Eduardo de la Osa Por una juez de la República Escenarios Donde indiscutiblemente Este señor Se ha mostrado burlesco y desafiante No solo con la familia Sino con la sociedad en general Nosotros nunca Hemos recuperado normalidad En nuestras vidas Aquí en Colombia Hay perdón Por rebaja de penas Por simplemente decir Yo maté Por reconocer un crimen Pero sin llegar más allá ¿Por qué lo hizo? Justicia 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 El móvil del crimen Sería una concepción Cultural Según la cual La vida de una mujer No le pertenece a ella Sino que un hombre Sea su pareja Su padre Su hermano Su jefe O su amigo Es el dueño de su vida Voto a la basura Los comentarios morbosos La injusticia El bullying Pena de muerte Y cadena perpetua Para esas pérdidas El machismo Es una manifestación De la inseguridad De un hombre Que golpea La dignidad De la mujer Y causa daños Psicológicos Físicos Y hasta pone en peligro Su vida Comportamiento misógino Violencia económica Y psicológica Voto a la basura Es por eso que hoy Aprovechamos esta oportunidad Para hacer el lanzamiento De la casa De la mujer Lía Nacer Que se encargará De luchar por los derechos De las mujeres En todo el departamento De Sucre ¡Gracias!